El once ideal de cracks que estarán en la Euro contra el brutal once de América. ¿Quién ganaría? Iniciamos con la portería de América, donde podremos escoger al mítico Dibu Martínez, que sabemos que se hace gigante en esta clase de competiciones. O a Ederson, que viene de una temporada en donde lo ganó absolutamente todo con el City. Pero, como viene jugando en los últimos meses, tenemos que quedarnos con el arquero de Liverpool, Alison Becker. En el equipo de la Euro está un poquito más complicado, porque podríamos coger a Courtois, pero con eso que seleccionó la otra rodilla, pues probablemente no esté en la Euro. O yo elegiría a Ter Stegen, pero con eso que en Alemania dijeron que sí o sí el titular va a ser Neuer, pues bueno, nos iremos por el legendario arquero alemán, Emanuel Neuer, para defender el cuadro del once ideal de la Euro. En la defensa del equipo de Copa América estarían uno de los mejores laterales del planeta, Alfonso Davies, que estará representando a Canadá en el grupo A contra Chile y Perú, y nada más y nada menos que contra la campeona argentina. En la lateral derecho, el implacable Ronald Araujo, que bien podía ocupar la posición de central. Aunque ahí preferimos quedarnos con Militao, quien después de una larga lesión parece que volverá a representar a Brasil, y junto a él, Cristian Elcuti Romero, completando así una defensa fuerte, rápida y con mucha jerarquía. En la lateral izquierda, uno de los laterales más en forma del mundo ahora mismo. La lateral de Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, que sin duda será un portento en esa banda. Por derecha podría ser, no sé, Frimpong también de Leverkusen, quizás Kimmich, que lo usan como contención, pero también lateral derecho y que está jugando ya ahora sí muy bien con el Bayern. Pero yo elegiré a Joao Cancelo, que lo está haciendo de maravilla con el Barça y que jugará la Euro con Portugal. En la pareja central es Alessandro Bastoni con Antonio Rüdiger, una central de fuerza, juego aéreo, toque, velocidad, que para mí es prácticamente impasable. En el interior derecho, un jugador que pueda hacerlo absolutamente todo. La manera en la que defiende, ataca, asocia y sobre todo que se sacrifica, el halcón Federico Valverde. Lo convierte en un jugador inamovible de este once. Junto a él, el 10 de Liverpool, Alexis McAllister, un mediocampista elegante, que en su primera temporada en un club de élite absoluta está mostrando ser un jugador de clase mundial. Y finalmente, como media punta, el 10, Lionel Andrés Messi Cuchitini. Ojo nada más a este mediocampo, Rodri, el pivote que para mí tuvo que haber competido por el Balón de Oro y que simplemente no sabe lo que es perder desde hace un año. Junto a la revelación de toda Europa, la figura del Real Madrid, Jude Beningham. Un mediocampo que tiene buena retención de balón, elegancia, toque, velocidad y muchísima inteligencia de juego. Y más adelantados en las bandas, velocidad, talento y explosividad pura. Kylen Mbappé y Phil Fowden, dos jugadores con una temporada brutal y que ofensivamente son unos demonios. Y está loquísimo que nos sobran jugadores como Xavi Simons, Pedri, Gabi, Musiala, Florian Birx y muchos más que simplemente tuvimos que dejar en la banca porque este once está muy, pero muy competido. Si ustedes harían un cambio, por favor, déjenme en los comentarios mientras seguimos con el once de la Copa América. En el ataque tenemos un tridente clásico con dos extremos capaces de dejar por el camino a cualquier defensa que se atreva a marcarlos. Por izquierda, el 7 de Brasil, Baila Vini y a banda cambiada, el capitán de la selección colombiana, Luis Díaz. Finalmente, en punta podríamos elegir entre jóvenes cracks como Darwin Núñez, Hendrik o Vitor Roque, pero preferimos irnos por un jugador más consolidado, el toro Lautaro Martínez. Y así queda este increíble once con los cracks que veremos en acción en la Copa América. ¿La Euro puede superar este equipazo? Noruega no pasó la Euro, así que no podemos poner a Elling Haaland. Pero tranquilos, gameteros, porque los goles no faltarán porque está Harry Kane, que aunque el Bayern vaya ahí tropezando y les puede caer en la maldición de no ganar ningún título, Harry Kane está respondiendo con goles a diestra y siniestra. Está teniendo un temporada de un goleador. Y junto a él, el hombre que va por el último baile, el líder de Portugal, el señor goleador mundial, Cristiano Ronaldo comandando este ataque. La verdad, un auténtico equipazo. Llegó la hora de la verdad, gameteros. ¿Equipo Copa América o equipo Eurocopa? ¿Quién ganaría? Dejen su voto acá en los comentarios.